¿Qué es la reunión que tuvieron con el Ministerio de Producción? Bueno, yo creo que se han llegado a algunos acuerdos, en el sentido de que el día miércoles se va a tener una reunión con toda la parte industrial, a los efectos de lograr la separación en origen de los materiales, que es lo que la subsecretaría necesita. Los residuos industriales tienen un tratamiento diferenciado, por lo tanto, los peligrosos dentro de la industria deben ser separados en origen. A partir de esta reunión, y ya lo veníamos diciendo desde la semana pasada, se va a reunir a los industriales a los efectos de tener con ellos una capacitación de cómo se hace la clasificación y qué es lo que se necesita desde la subsecretaría de ambiente. Esto en primera instancia, o sea que el miércoles esto tiene que poderse resolver en lo que hace o sea, separación en origen de los distintos tipos de residuos. A partir de allí, las empresas que le restan por completar la documentación, la van a tener que completar en lo que es residuos peligrosos. Y como colaboración, nosotros a partir del día de mañana vamos a poner inspección permanente en la planta a los efectos de que todo lo que viene en el punto de vista industrial podamos nosotros controlarnos en los efectos que se separan. Lo que es industrial propiamente dicho, asimilarle a residuos sólidos orgánicos y lo que es peligroso que debe ser retirado y que no puede ingresar en la planta. Ahora, ¿se ha realizado algún estudio para saber si el humo que emana desde la quema en ese lugar es tóxico o algún estudio previo? No, nosotros no tenemos hecho ningún estudio previo. Lo que sí podemos es que a partir de la fecha lo que se garantizaría es que todo residuo peligroso no va a ingresar. Así que es lo que con un rojo. ¿Están ingresando ese tipo de residuos? Por eso es que a partir de allí nosotros necesitamos que sea la separación de un origen y se garantice la separación de un origen. ¿Qué va a pasar con los residuos que ya han ingresado y que generan ahora estos, digamos, estas quemas de humo tóxico que podría generar? En realidad ese es un tema que no está verificado. O sea, lo que sabemos es que momentáneamente hay casos en que se ha mezclado un motivo por el cual se va a comenzar con esta solución. Va a haber una solución al corto plazo y al mediano plazo. Y desde la subsecretaría vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para poder superar este problema. ¿En este caso de controlar los incendios que se generan? Nosotros vamos a controlar dos cosas. Vamos a controlar la industria en origen, por un lado, y por otro lado nos hemos comprometido a controlar el ingreso en el pantalillo a través de inspectores de la subsecretaría.